Hace ya algún tiempo se iniciaron las conversaciones entre el gobierno y las aerolíneas por el tema de la deuda y en uno de los últimos anuncios que se había hecho, se había dicho que el primero de julio migraban a tasa CICAT-2 el costo de los pasajes, de los boletos aéreos. Sin embargo, el propio... ese día que se iba a aplicar la medida, usted informó vía Twitter que estaban esperando aún las tarifas de las aerolíneas. Se va a aplicar entonces este anuncio cuando entra en vigencia esta tasa del CICAT-2 para los boletos aéreos. Pero sobre todo, ¿cuál va a ser el valor referencial, el precio referencial de los boletos aéreos? Ya que es difícil conseguir cupos en las diferentes aerolíneas para salir de Venezuela o entrar al país. Bueno, como siempre, primero, las gracias por la invitación en nombre del gobierno bolivariano. Y retomando el contexto total de lo que tú nos venías planteando, es bueno hacer varias segmentaciones, ¿no? Primero, cuando hablamos de deuda, es bueno que se sepa que el gobierno revolucionario no tiene deuda con las aerolíneas. Y lo que han estado conversando, el diferencial que se le debía a las aerolíneas... Claro, pero para aclarar bien el tema, el tema de la deuda no es como tal, ¿por qué? Porque las aerolíneas han cobrado su valor, han cobrado su boleto. Ahora, estamos haciendo todas las reuniones con todas las aerolíneas a fin de lograr que se le otorguen las divisas que ellos están solicitando. Previas auditorías, previas revisiones, a fin de, bueno, y ahí les dando respuesta progresivamente. El tema de la deuda que han estado señalando las aerolíneas y que se han pronunciado incluso organismos internacionales, entonces, ¿no corresponde a que el Estado venezolano tendría, desde hace algunos años, o no había cancelado un diferencial correspondiente? Sí, por eso te digo, incluso podemos entenderlo como un tema semántico, ¿no? Ellos han cobrado el valor de su boleto. Nosotros, como gobierno, el Ministerio del Poder Popular para el Transporte Acuático y Aéreo, conjuntamente con el Ministerio de Finanzas, con el SENCOEX, por instrucciones directas de nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro, hemos venido sosteniendo reuniones muy cordiales con todos ellos a fin de determinar, una vez hechas las auditorías, cuánto es lo que les correspondería a ellos que se les asignara en relación a las divisas que ellos están solicitando. Entonces, todo esto ha sido muy dinámico, ¿no? También es bueno segmentar el tema de las aerolíneas nacionales y de las aerolíneas internacionales. El presidente ordenó la semana anterior la autorización para la liquidación de divisas por un monto de 186 millones 931 mil dólares para las aerolíneas nacionales. Eso son 14 aerolíneas. Las internacionales son 24. Ya 8 de esas 24 aerolíneas han llegado a acuerdos para efectos de la liquidación de sus divisas. Continuamos en reuniones con los demás. En cuanto al referencial cambiario, el gobierno bolivariano ha sido enfático por instrucciones del presidente Nicolás Maduro. El referencial cambiario es el CICAT-1. No debería o no debe haber más distorsión en relación a que si va a ser el CICAT-2, si va a ser el CICAT-1, cuál va a ser el referencial cambiario. No. El referencial cambiario, por instrucciones directas de nuestro presidente, es el CICAT-1. O sea que el valor de su boleto debe ser calculado a la tasa CICAT-1, en este caso 10,8. Y ahí es donde nosotros hacemos el llamado e invitamos a la gente para que conozca el valor real de su boleto. Es decir, que la medida de aquel anuncio que se iba a tomar a partir del 1 de julio para revisar las tarifas, bajarlas, pero que pasarían los boletos a CICAT-2, no va a ser aplicada. Los boletos van a seguir en CICAT-1. CICAT-1. Y las tarifas las venimos revisando. De las 24 aerolíneas internacionales con las cuales tenemos las relaciones más cordiales, y eso es bueno que el pueblo venezolano lo sepa, hemos venido haciéndole solicitudes. Nosotros publicamos la providencia número 285, donde nosotros les exigimos a las aerolíneas internacionales que nos entregaran sus bandas tarifarias en divisas. Y adicionalmente nosotros les hemos exigido que nos entreguen el valor de su boleto en divisas. Ya ahorita de estas 24 empresas, 21 nos entregaron sus bandas tarifarias y 18 nos entregaron el valor de su boletería en divisas. Las estamos revisando. Hubo tres que les devolvimos porque consideramos que los precios no se ajustaban. Y ahí es donde viene y vale el ejemplo, para que el pueblo venezolano sepa qué está haciendo su gobierno para defender lo que son sus derechos. Aquí tenemos, por ejemplo, un cuadro comparativo. Agarramos una ruta regional, Bogotá. Nosotros ponemos desde Maiketía hacia Bogotá hay 638 millas. Y desde Bogotá, bueno, las mismas millas. Operando con equipos similares. Si usted compra el boleto desde Maiketía a Bogotá, se lo están vendiendo a 2.500 dólares. Pero si usted lo compra desde Bogotá a Maiketía, se lo está vendiendo la misma empresa en 1.060 dólares. Ahí usted tiene un 138,9% de sobreprecio en el valor del boleto. Por ejemplo, ¿qué hemos hecho nosotros? Bueno, denos el valor de su boleto en divisas para que la gente sepa cuánto cuesta el valor de su boleto y sepa por cuánto tiene que multiplicar. ¿Por cuánto se va a multiplicar a partir de ahora cuando ya se tengan todas las bandas tarifarias y se estudie y se llegue a un precio ya referencial? Por 10,8, CICAT 1. Por el CICAT 1. Ese es el valor referencial para el cálculo del boleto. Aquí tenemos una ruta, por ejemplo. Quisiera adelantarme un poco también para preguntarle. El tema de los cupos, ¿cómo se va a solventar? Porque quienes quieren salir o venir al país tienen dificultades, no se consiguen disponibilidad. ¿Cree usted que con esto, cuando se presenten estos precios ya, estas bandas estudiadas y rebajadas entonces, ¿se va a solventar la disponibilidad de cupos? Se va a mantener la disponibilidad de cupos, se va a solventar la disponibilidad de cupos, porque cuando tú entras en la conversación franca, en la conversación franca y honesta con las aerolíneas, entonces entramos en lo que realmente deben ellos cobrar por el valor de su boleto. Entonces, en función de esto, seguramente se va a abrir la boletería. De todas formas, yo te puedo decir ahorita para la temporada, que es una preocupación que tiene muchísima gente. Normalmente, cuando uno es previsivo, uno compra su boleto con suficiente antelación. Bueno, dice mucho de la verdadera situación económica de los venezolanos. Bueno, a algunos les cayó un dinero extra, lo que sea, tuvieron la disponibilidad financiera en el hogar para adquirir sus boletos. Nosotros como ministerio, a nivel nada más para, sumando rutas nacionales e internacionales, hemos recibido solicitudes de 503 operaciones adicionales o vuelos adicionales, segmentados 148 solicitudes de vuelos adicionales internacionales, y el resto de los boletos, el resto de las solicitudes en vuelos nacionales. Eso indica que Venezuela es un mercado estratégico para el mercado aeronáutico, ¿no? Pero es que la ubicación geográfica, la simple ubicación geográfica venezolana, nos dice lo estratégico que es nuestra ubicación para viajar a cualquier parte del mundo. Ministro. Ministro. Ministro.